Oh, 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 te encantas de ti, te notas como reyes y así no me haces caso No soy de ella, no hay nada, pero estás en tu casa, tú ya tienes en casa Son barranas y coseras, eres con venta, no te la cuerdas Te puede que todo esté partido, no sé la culpa, no te digo Me dejó al salir de casa, era un marido Tan solo el primer estupido, único que querí Pero yo no me pongo en la luz, no me pongo en la luz, no me pongo en la luz Y me llamo a ti, me llamo a ti y me amas No soy de ella, no soy de ella, no soy de ella, no te digo en casa Te tengo dos fiestas solas, me ha encantado Óyeme bien lo que te digo En su eco cerca por ti mismo Piénsame bien, no te lo haces Porque adiós no me llamo Pensando en tu cuerpo Yo soy un uniforme que me querido Yo soy un sol, yo soy un sol Me llamo así, así me amas Yo soy un sol, yo soy un sol Pero hay de rigurón, si estás sola Y acargará O no, o no, o no ¿Qué gastas el tiempo en otras mujeres? No tenemos un sol, yo soy un sol Oh, oh, yo cualquier mujer que quedará Mira, 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 mira Y no soy de ellos amado Pero yo estoy en tu casa Soy linda, brinda y borrachera Esto me cambió de la güenda Y después que todo mi perdido No será difícil pedirlo Menta al salir de atrás ¡Suscríbete al canal!